Un saludo, Pascual, a la mesa. Principal, ustedes graduandos y graduandas, sus familiares y amigos que les acompañan, es un momento especial y más en este tiempo de Pascua de Resurrección, casi ya culminando, darle gracias a Dios por este momento espiritual. Se necesita la espiritualidad, caminar en la presencia de Dios. Y por eso invocamos el poder de la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a escuchar una lectura de San Pablo a los Colosenses. Y nos dice esta lectura. No dejamos de rezar a Dios por ustedes y de pedir que consigan un conocimiento perfecto de su voluntad, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. De esta manera, su conducta será digna del Señor, agradándole todo. Frutificará en toda clase de obras buenas y aumentará su conocimiento de Dios. El poder de su gloria les dará fuerza para soportar todo con paciencia y magnanimidad, con alegría, dando gracias al Padre, que les ha hecho capaces de compartir la herencia del Pueblo Santo en la luz. Él nos ha sacado del dominio de las tinieblas, nos ha trasladado el reino de su Hijo querido, por cuya sangre hemos recibido la redención, el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Vamos a hacer algunas peticiones, respondiendo, gloria a ti, Señor, por todos tus beneficios. Gloria a ti, Señor, por todos tus beneficios. Padre bondadoso, que en Cristo, tu Hijo, nos lo has dado todo. Oremos. Gloria a ti, Señor, por todos tus beneficios. Toca los corazones de los padres y madres de cada graduante y graduanda en este día, para que sigan educando a sus hijos en los valores, en las virtudes. Oremos. Gloria a ti, Señor, por todos tus beneficios. Derrama bendiciones en cada uno de estos pobres, para que tengan paz, te amen, te adore, y siempre lo lleven a la práctica desde el amor hacia el prójimo. Oremos. Gloria a ti, Señor, por todos tus beneficios. Para que los responsables, el centro educativo, docente, personal de apoyo, lleven a cabo su labor como una visión. Desde el amor, oremos. Gloria a ti, Señor, por todos tus beneficios. Ahora vamos a pasar a la bendición de los anillos. Presenta los anillos para la bendición ahora. Dios todopoderoso y eterno, que sometiste al hombre el mundo creado, para que nos ayudáramos mutuamente por la caridad. Dínate a atender a nuestras súplicas y derrama tu bendición sobre estos anillos, y también en quienes nos van a usar como honor, amor, alegría y esperanza, al ver coronada una parte de su esfuerzo en los estudios. Sigue, Señor, derramando vida, paz y sabiduría en cada uno de estos estudiantes, para que a lo largo de sus vidas, reconozcan a ti como el bien supremo, y amen a sus hermanos con sincero corazón. Por Jesucristo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a ver cómo le da un poquito de agua a ustedes. Amén. 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 Amén.